Y muy cerquita de Aranda de Duero nos hemos desplazado a una de las localidades más importantes de la ribera, como es Roda de Duero, donde aquí seguimos la visita que están haciendo sus majestades los Reyes Magos en esta noche antes de esa Noche de Reyes, donde vemos que ya los niños están entrando para aquellos rezagados que todavía no hayan entregado su carta, podrán entregar su carta y decir a los Reyes, con todas las distancias y medidas sanitarias oportunas, decir los deseos que quieren para este 2021 y para esta Noche de Reyes. Vamos a verlo. Y nos encontramos con el alcalde de Roa, David Colinas. Muy buenas y feliz año. Feliz año para todos. Bueno, un gusto que hayan podido, finalmente, bajo todo pronóstico y estas condiciones sanitarias que llevamos teniendo los últimos meses, que los Reyes finalmente hayan podido venir a la localidad de Roa. Sí, bueno, los Reyes ya lo anunciaron hace unos días, lo anunciaron a través de las redes sociales a los niños de Roa, que a pesar de la situación sanitaria en la que nos encontramos todos debido a la pandemia que sufrimos, pues que no iban a faltar a su cita con los niños de Roa, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, pues hablando con sus majestades y considerando evitar cualquier tipo de riesgo y de contagio a los más pequeños, que luego, pues, y a los mayores, lógicamente, pues se decidió el que los niños reciban a los, a los Reyes, que reciban a los niños en este pabellón, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un sitio amplio donde las medidas de seguridad las podemos, están, pues dentro de lo que nos marcan las autoridades sanitarias. Entonces, pues bueno, los Reyes recibirán aquí a los niños y se les asequiará con un regalito luego, pero lo más importante es eso, que los niños vean a los Reyes antes de esta noche mágica y que vean que están aquí, que están en Roa y que, bueno, que a la noche pasarán por todas sus casas a dejarles los regalos que, bueno, que se han ganado, ¿no? Porque los niños de Roa han sido muy buenos este año y esperemos que sean generosos los Reyes, yo creo que van a ser generosos, pues por lo que digo, ¿no? Porque los niños se han portado bien y han contribuido mucho también para que los índices de contagio en Roa, pues aunque ha habido puntualmente algún brote, pero vamos, por lo general durante el año que llevamos tan fatídico, pues se han portado muy bien y van a tener su recompensa esta noche. Finalmente, una cabalgata que en una primera estancia se había preparado de una manera totalmente diferente y ha habido que ir adaptándose a las circunstancias un poco a contrarreloj, ¿no? Sí, lógicamente, sí, se tenía pensado hacer de otra manera, pero como bien digo, pues hablando con sus majestades, ellos también nos propusieron evitar cualquier tipo de aglomeración por las calles, porque es difícil que en las calles no se produzcan esas aglomeraciones. Al pasar, no iba a ser una cabalgata como se ha hecho otros años, pero en definitiva, como digo, se pensó que la mejor opción era esta, ¿no? Que los niños disfruten viendo a los reyes en este paso por aquí, por el pabellón, que les vean, que depositen sus cartas, el que no lo haya hecho ya, que me imagino que muchos ya lo habrán mandado, y que vean a los reyes y, bueno, pues que les esperen esta noche, ¿no? Es que luego, pues que limpien bien los zapatos y que esperen con mucha ilusión los regalos que, como digo, que se han ganado, ¿no? Nos encontramos en un año atípico, donde también la programación navideña ha sido atípica, pero a pesar de estas circunstancias, ¿no han cesado las actividades en Roa? ¿Hemos tenido teatro, diferentes eventos de calle? Sí, lo que pasa es que, claro, evidentemente no todo lo que hubiésemos querido, pero bueno, sí, hemos tenido algún evento, alguna actuación en el centro cívico, entonces, pues bueno, tratando de mantener esa ilusión de estos días tan familiares y como son las fiestas de Navidad, ¿no? Bueno, esperemos, esperemos que esto pase pronto y que, bueno, pues que los reyes este año, pues nos traigan a todos lo que todos queremos, ¿no? Que las vacunas, que todos esperamos, que lleguen lo antes posible y que, bueno, pues que nos vacunemos todos cuanto antes y esperar que esta situación, pues no la volvamos a vivir, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿no? Queremos que para las próximas Navidades, para los próximos reyes, pues los reyes disfruten con los niños por las calles de Roa, como se hace normalmente y que, bueno, pues eso es lo mejor que podemos además pedir este año a los reyes, ¿no? Bueno, David, nos quedamos con ese último mensaje de esas expectativas de este 2021. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Nos encontramos aquí instantes antes de que entren los niños a pedir sus deseos a sus majestades los reyes. Valga la redundancia, nos encontramos acompañados de Melchor, Gaspar y Baltasar. Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pregunta obligada. ¿Cómo se están portados los niños este 2020? Bueno, pues la verdad que la mayoría se han portado muy bien y por eso hemos decidido que teníamos que venir a verlos a la localidad de Roa de Duero, por ese motivo, porque se han portado, la verdad, que todos muy bien. Una gran suerte que frente a todo pronóstico finalmente nos hayamos podido estar aquí en la localidad de Roa para cumplir los deseos de los niños, ¿no? Sí, bueno, como hablamos entre los tres y vimos que, como he dicho antes, se habían portado bien, preparamos esto con las medidas de seguridad oportunas para que se pudiera celebrar y poder ver a los niños. Voy a ver que tú, Melchor, me has contado que se han portado los niños bien. Voy a ver qué opinión tiene Gaspar de todo esto. Muy buenas, Gaspar. Hola, buenas tardes. Bueno, Melchor me ha comentado que los niños este año se han portado bien. ¿Qué opinión tenemos? Hemos tenido muy buena suerte y se han portado muy, muy bien todos. ¿Qué es lo que más están escribiendo en la carta este año? Pues lo más importante es que salgamos de todo esto, el problema que tenemos y de esta enfermedad, y a ver si continuamos con la vida normal y corriente como la llevaban. ¿Los geles y las mascarillas este año en las cartas obligadas o no? Creo que tienen más ganas ya de quitárselas que de continuar con ellas puestas, pero sí, 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 también. Voy a ver qué me cuenta Baltasar de todo esto. Muy buenas. ¿Cómo se han portado los niños este año? Pues muy bien. Afortunadamente en Roa tenemos niños que son muy buenos y esta noche van a estar cargaditos de regalos. Que esta noche que preparen todo, sobre todo yo creo que un bote de gel hidroalcohólico en la puerta para poder dejar esos regalos y que se han portado bien, yo creo que algo caerá de lo que han pedido, ¿no? Eso es. A todos los niños ya que son muy buenos, las mascarillas y los geles hidroalcohólicos no van a faltar, pero todo tipo de regalos también. Bueno, un poco el deseo para este nuevo 2021, para todos esos niños y para toda la población en general, un deseo de los Reyes Magos. Pues el más principal que es que todos tengamos salud, afortunadamente ya que este año ha sido un poco raro debido a la pandemia y nada más, que la vacuna funcione para todos y salud. Y que cada año que viene os podamos ver sin mascarilla, ¿no? Eso es, sin mascarilla, sin geles y vamos, vida normal como hasta este año. Bueno, Melchor, Gaspar, Baltasar, muchísimas gracias. Ya vemos a los niños en la puerta con sus cartas. Si os parece, os vamos a dejar y vamos a dejar que ir entrando, ¿os parece? A ver qué me sabe de contar por vosotras. Una por una, ¿qué le habéis pedido a los Reyes? A ver, por aquí. Yo, unas de Enchantimals. ¡Hala! ¿Y qué es eso? Pues son chicas que tienen mejores amigos y se disfrazan de animales y tienen sus mejores amigos y que son los animales que se disfrazan ellas. Oye, qué chulo. Y a ver, por aquí, ¿qué habéis pedido a los Reyes? Yo me he pedido unos walkie-talkies. ¿Unos walkie-talkies? ¿Y por aquí? Yo me he pedido Nancy un día de belleza, que la maquillas a una Nancy. ¡Hala, qué guay! Y a ver aquí, la pequeña, ¿qué ha pedido? Que sepas este coronavirus. El deseo más importante de todos. ¿Eso lo habéis pedido en la carta todas? Sí. Y la pregunta obligada, ¿qué tal os habéis portado este año? Bien. ¿Os habéis portado bien, bien? Sí. Bueno, pues eso está genial. Entonces yo creo que los Reyes se van a portar bien esta noche. Así que ahora a preparar las cosas para cuando vengan los Reyes, ¿de acuerdo? Yo ya tengo el árbol. ¡Hala, qué guay! Yo les he chundido. Pero mi árbol de Navidad a este día se me cae. ¡Qué chulo! Bueno, chicas, vamos que van pasando gente. Muchísimas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, por aquí, ¿qué le hemos pedido a los Reyes este año? He pedido muchas cosas. A ver, un resumen, hazme un resumen. He pedido una mascota de bebé llorón. Una bicicleta, un libro, un paraguas, no me acuerdo qué más. Bueno, muchísimas cosas, pero para que nos traigan todas esas cosas nos hemos tenido que portar muy bien este año. ¿Nos hemos portado bien? Sí. Bueno, y ya una pregunta más. ¿Alguien tiene ganas de volver al cole o no? ¡Sí! ¡Pregúntale a Cristina! A ver, Cristina, cuéntame, ¿qué le has pedido a los Reyes? Eh, una silla de juguete y ropa para una muñeca. Bueno, bueno, bueno. Pues tú también te has portado bien este año. Sí. Bueno, pues mira, ¿veis a mi amigo el cámara? Os tenéis que despedir, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Olé! ¡Feliz Navidad! A ver, chicos, ¿cómo te llamas? Paola. Paola, ¿qué le has pedido a los Reyes? Vas a tener que hablar un poco por tu hermanito, ¿eh? ¿Qué le has pedido a los Reyes? A ver, cuéntame. ¿Qué le has pedido a los Reyes? A mi hermana un coche y para mí una Nancy. Una Nancy, de verdad. Díos de... ¿Y que se vaya a quién? El coronavirus. Ese deseo en todas las cartas. Y lo más importante, ¿qué tal nos hemos portado este año? Bien. Bien. ¿Qué opina la mami? ¿Cómo nos hemos portado este año? Bueno, ha habido momentos para todo, pero últimamente se ha portado muy bien. Entonces yo creo que algo de la carta, yo creo que caerá, ¿no? Algo caerá. De todo lo que ha pedido, algo caerá. Bueno, pues, feliz Navidad, feliz 2021 y hay que ir a preparar la llegada de los Reyes, ¿de acuerdo? Sí, dile muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, ¿qué tal nos estamos pasando las vacaciones de Navidad? Bien. Bien. ¿Qué habéis hecho? Contadme. Guau. Hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, jugar. ¿Y qué más? Bueno, ¿quién son vuestros favoritos? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Los dos. Los dos. ¿Y de los Reyes cuál es vuestro favorito? Los tres. ¿Los tres? Así nos traen el triple de regalos, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya la pregunta. ¿Qué habéis pedido? A ver, por aquí. ¡No me acuerdo! ¿No te vas a acordar? ¿No te acuerdas? Un juego, un jugolín, díselo. ¡No me acuerdo! Un multijuego, sombra ninja, un coche teledirigido. Bueno, muchísimas cosas. Para eso nos hemos tenido que portar muy, muy bien. ¿Nos hemos portado bien? Sí. Muy, muy, muy bien. ¿Cómo de bien? Mucho, mucho. Bueno, pues entonces seguramente que esta noche tengamos mucha suerte y mañana debajo del árbol haya regalos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Ahora hay que irse a preparar las cosas para los camellos y para los reyes, ¿de acuerdo? Sí. Y sobre todo, ¿cuál hemos pedido? ¿Cuál hemos pedido lo más importante para todo el mundo? Salud. Mucha salud para todos, ¿verdad? Sí. Sí. Y que al año que viene podamos ver a los reyes sin mascarilla. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Fenomenal! Bueno, pues chicos, eso, feliz noche de reyes. ¡Hasta luego! ¡Feliz beso! ¡Un beso! ¡Feliz beso! Bueno, chicas, hemos podido ver a los reyes magos. ¿Os hemos visto que habéis echado la carta o ya la teníais echada? Ya la hemos echado aquí. Ya la hemos echado, que así nos aseguramos que le llegue el mensaje a los reyes. Sí. Bueno, ¿qué le hemos pedido este año a los reyes? Yo le he pedido la Nintendo Switch y un perrito de mentira. ¿Y por aquí qué le hemos pedido a los reyes este año? Un rosaura. Nada más. Un muñeco de medicinas. Sí. ¿Qué más? Un juego cacachap. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Y abrirle accesorios para Bruno. Bueno, pues son muchas cosas. Para eso, la pregunta, ¿nos hemos portado bien este año? Sí. ¿Hemos hecho caso a papá y a mamá en todo lo que nos han dicho? Sí. Y ahora contadme en secreto, ahora que no nos oyen los reyes, ¿cuál es vuestro rey favorito? Melchor. ¿Tú no? Paspar. Paspar. ¿A eso se hemos dirigido la carta, entonces? Sí. Bueno, chicas, pues ahora hay que irse a casa a preparar las cosas para los camellos y los reyes, ¿vale? Hasta luego. Adiós. 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 Bueno, chicos, hemos podido ver finalmente a los reyes. ¿Quién es vuestro favorito? Contadme. A mí una cabeza. ¿Cuál es tu rey favorito? Cuéntame. ¿Cuál te gusta más? El blanco. El blanco. Sí, creemos que es Gaspar, ¿no? El blanco. Bueno, siempre he metido. Melchor. Melchor. Y por aquí, ¿quién es nuestro rey favorito? ¿Cuál rey te gusta más? El de la barba marrón. El de la barba marrón. Y ahora ya sí. ¿Qué le hemos pedido a los reyes este año? A ver por aquí. Yo, una cabeza que es para peinar y una nancy grande. ¡Hala, qué chulo! ¿Y el pequeño, qué ha pedido? Conrad, ¿qué has pedido a los reyes, hijo? ¿Qué le has pedido a los reyes? Un catetililígido que no me debo hacer porque tengo muchos y un superman que para que esté en casa de mamá y en casa de papá tengo un superhéroe del Capitán América. ¡Hala, qué de cosas! Ya la pregunta era para mamá. La pregunta más importante, ¿qué tal nos hemos portado este año? Bueno, son niños, pero se han portado bien. Tienen sus momentos, pero bueno, yo creo que es un año bien. Entonces yo creo que algún regalo de reyes... La cosita sí que les llegará, seguro, seguro. Bueno, pues perfecto. Si nos hemos portado bien, si lo dice mamá, entonces mañana tendremos sorpresas debajo del árbol. Ahora hay que irse para casa a preparar las cosas para los reyes y para los camellos, ¿no? Sí, ¿qué les vamos a poner? ¿Un polvorón les ponemos? ¿Sí? Bueno, pues os dejamos muchísimas gracias, chicos, y feliz año. Sí, feliz año y que entregan a vosotros también muchas cosas los reyes. Esperemos que nosotros también nos hemos portado bien. Muchas gracias, chicos. ¡Hasta luego! ¿Qué tal? ¿Estamos pasando las navidades? ¡Bien! ¿Qué hemos hecho estas navidades? A ver, contadme. Hemos ido a cenar con la familia. Bueno, ¿y por aquí? Hemos celebrado la noche buena en el pueblo de la abuela. ¡Hala, qué guay! Y ahora una preguntita os voy a hacer, ahora que no nos oye los reyes. ¿De qué sois más, de Papá Noel o de los reyes? De los reyes. A ver, ¿uno por uno? De los reyes. Yo de los dos. ¿Y por aquí? De los dos. De los dos, que así nos traen el doble de regalos. ¿Y el rey favorito? Melchor. El de Barba Blanca. Melchor. ¿Y por aquí? El de Barba Blanca. Y a ver, ¿por aquí? El mismo que... El de Barba Blanca. El de Barba Blanca. El de Barba Blanca está triunfando mucho. Vamos a ver. La pregunta más importante que nos hacemos el año, y aquí está Papá presente, para decir si es verdad o no. ¿Qué tal nos hemos portado este año? Bien. Más o menos. Más o menos. ¿Y por aquí? Bien. Ahora, ¿qué nos hemos pedido? Aparte de que se vaya el COVID para que el año que viene tengamos una cabalgata bien, bien, bien. ¿Qué hemos pedido a los reyes este año en la carta? Dinero. ¿Dinero? ¿Solo dinero? Sí. ¿Y por aquí? Yo dinero. ¿Dinero? Y unos regalos. ¿Y qué regalos son esos? Cuéntame. Uno era... ¿No nos acordamos? No. ¿Y entonces mañana cómo vamos a saber si nos lo han traído o no? Yo no me acuerdo... Yo me acuerdo de todos. A ver, cuéntame. En ropa para muñecos, una Nancy, digo, una Barbie y... ¿Y qué más? No me acuerdo. Uy, eso es que han sido muchísimas cosas. ¿Y tú te acuerdas? Yo solo tres. Tres. A ver... Yo también. Pero que todavía no me acuerdo. Uy. Bueno, pues mañana veremos a ver si los reyes se han acordado, han leído la carta, han hecho cuentas de a ver si se... O sabéis... ¿Tienes que hacer hoy? ¿La tienes que hacer hoy? No la he hecho. ¿No la has hecho? Bueno, pero seguro que algo de lo que hemos pedido con la magia de los reyes magos, seguramente algún regalo, si nos hemos portado bien. No la de Papá, no la he hecho el día que él venía y me ha traído los regalos que yo le pedí. Ah, pues entonces tú ya te sabes el truco. Entonces, genial. Pues ahora nos tenemos que ir a casa a preparar el agua para los camellos y algo calentito que hace mucho frío para los reyes para esta noche, ¿de acuerdo? Leche. ¿Leche? Calentita. Leche calentita y galleta. Sí. Bueno, pues chicos... O bizcochos. ¿Bizcochos? Mejor bizcochos. Mira, veis al cámara, nos vamos a despedir, ¿vale? Vale. ¡Hasta luego! ¡Hasta noche! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Bueno chicos, la pregunta más importante que os van a hacer hoy ¿Qué le hemos pedido a los reyes este año? Yo un coche de Lego ¿Y por aquí? Una tablet ¿Y por aquí? A el pequeño, a ver, ¿qué? Dos camiones de basura ¡Hala, qué guay! Y la pregunta que marca la diferencia de a ver si nos vamos a encontrar los regalos que hemos pedido Mañana debajo del árbol ¿Qué tal nos hemos portado este año? Yo creo que bien ¿Tú crees que bien? ¿Y las notas? Bien, sí, sí, sí ¿Y por aquí? Bien ¿Nos hemos portado bien entonces? ¿Y tú qué tal te has portado? Bien Pues entonces si sois chicos buenos, yo creo que bien Ahora que no nos oyen los reyes, ¿qué rey es vuestro favorito? Gaspar ¿Qué rey es tu favorito? ¿Qué rey te gusta más? El abono blanco Melchor Melchor Bueno chicos, pues ahora hay que irse a casa a preparar todo Dejar los zapatos debajo del árbol El agua para los camellos Y algo calentito para esta noche que lo van a necesitar, ¿de acuerdo? Bueno chicos, ¿qué tal nos hemos portado este año? Bueno, bueno, mejorable Bueno, ¿qué se nos ha quedado por ese 2020? ¿Qué nos hemos portado mal? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, por esto del COVID en casa y no mucho Bueno, pero eso lo hemos llevado bien Hemos jugado, hemos tenido mucho tiempo Sí Y por aquí, ¿qué tal nos hemos portado? Bueno, la pregunta del millón que hemos pedido a los reyes este año Un juego de Simón Dice El PS Plus para la PlayStation 4 Un cuadro y un pule de mil piezas Bueno, bueno Si nos hemos portado regular, algo de la lista yo creo que caerá, ¿no? Sí Y por aquí, ¿qué hemos pedido a los reyes? La máquina de la verdad y ya no sé qué más Y sobre todo que al año que viene estemos sin COVID y sin mascarilla, ¿verdad? Y que sea mejor ¿Mejor? Sí Bueno, ¿y las Navidades qué tal las estamos pasando? Porque ya había ganas de vacaciones, ¿no? Sí Ya se terminan, casi Bueno, pero también volver al cole para ver a los amigos y contarles lo que nos han traído estas Navidades Bien, ¿no? Sí, también Bueno, pues chicos, ahora ya para casita a preparar las cosas para cuando vengan los reyes, ¿de acuerdo? Sí, mañana abrir los regalos Eso Y seguramente, aunque nos hayamos portado regular, seguramente algo de lo que hemos pedido caiga Sí Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y ala, a preparar las cosas para los reyes Sí Muchas gracias De nada Adiós A ver, con los papis aquí delante, ¿qué tal nos hemos portado este año? Muy bien ¿Damos fe, papi? Claro que sí Sí, sí Es una campeona Es una campeona Ah, bueno, pues entonces, genial ¿Qué le hemos pedido a los reyes en la carta este año? Le he pedido cosas para hacer slime, tres juegos para jugar en familia y cosas que quería para mi habitación Ah, bueno, pero como nos hemos portado bien, seguramente mañana debajo del árbol hay alguno de esos regalos, ¿no? Sí Y las notas del cole, cuéntame qué tal Súper bien Ah, pues bueno, entonces ya lo hemos dejado todo hecho para que los regalos de reyes caigan sí o sí Sí Bueno, ¿y las navidades qué tal? Muy bien ¿Qué hemos hecho en navidades? Pues hemos jugado mucho a las cartas, hemos jugado a la ruleta y a muchos juegos más Ah, bueno, pues entonces, genial. ¿Y en casa qué le preparamos a los reyes por la noche? Pues les preparamos leche y galletas Leche calentita. Leche calentita que yo creo que esta noche va a hacer falta. Sí. ¿Y para los camellos? Agua y zanahorias. Ah, pues entonces genial. Seguramente se porten muy bien contigo los reyes con esos manjares que les vas a dejar. Bueno, pues ya vamos a preparar los zapatos debajo del árbol y todas las cosas para los camellos y los reyes, ¿de acuerdo? Sí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz Navidad. Igualmente. Bueno, aquí tengo a tres chicas que tienen cara de haberse portado muy bien. ¿Os habéis portado bien este año o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si no, aquí mamá se ha reído un poco. No sé yo, ¿eh? Sí. Siempre se puede mejorar algo, ¿eh? Pero bueno, sí, se han portado bien. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué le hemos pedido a los reyes? Una por una. A ver. Por aquí. Yo, una cama elástica, un perro de verdad, bebé y una cuna. ¿Y por aquí? Yo, ropa y zapatillas. Bueno, ¿y para ver por aquí? Yo, unos cascos, un micrófono y un juego de mesa. Oye, ahora que no nos oyen, ¿quién es vuestro rey favorito? No tengo favorito. ¿Son todos? Todos, sí. ¿El que me traiga más regalos? Sí. A mí también, el que me traiga más regalos. ¿Y por aquí tenemos un rey favorito? Melchor. Ah, Melchor. Entonces a ese hemos pedido las cosas en la carta. Sí. Bueno, ya esta pregunta igual os gusta un poquito menos. ¿Con ganas de volver al cole o no? No, no. No, 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 no. Pero, hombre, por ver, para enseñarles a los amiguitos lo que nos han traído los reyes y Papá Noel, ¿no? No, no. Solo para eso. Y para lo demás. Y por ver a los amigos. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues chicos, ahora a preparar las cosas para los reyes y para los camellos y a dormir prontito para asegurarnos de que no nos pillen despiertos, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! Bueno, chicos, están aquí los papis a ver qué respondemos y decimos la verdad o no. ¿Qué tal nos hemos portado este año? Bueno. Muy bien. ¿Por aquí? Bueno. ¿Y el pequeño de la casa cómo se ha portado? ¿Qué ha portado, Manuel? Bien. Bien, se ha portado bien. Entonces, este año los reyes yo creo que también se van a portar bien con vosotros, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Y qué les hemos pedido a los reyes? Una bicicleta. ¿Una bicicleta? ¿Y por aquí? Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Oye, menos... Muy bien, así sorpresa, seguro. ¿Y para el pequeño de la casa hemos pedido algo? Manuel, ¿tú qué has pedido? ¿Qué has pedido? ¿Qué le hemos pedido a los reyes? Está más tímido el pequeño. Uy, ¿y vosotros le habéis pedido algo para el pequeño de la casa? Sí. ¿Qué le habéis pedido? Una pistola que le encantan los nerfs. Le encantan las pistolas de dardos. Y una canasta de un metro. Bueno, muchísimas cosas. Y lo más importante, ahora que no nos oyen, ¿quién es vuestro rey favorito? A ver, por aquí. Baltasar. Baltasar. ¿Y el tuyo? Melchor. Melchor. Y el del pequeño igual es un poco pregunta... Así uno para cada uno. Bueno, pues ahora, chicos, lo que queda... Yo no sé si les preparáis algo a los reyes para esta noche y para los camellos, para los pajes. ¿Preparáis algo? Sí. A ver, contadme. A tres vasos de vino, a un poco de leche y unas galletas. Oye, qué guay. ¿Y para los camellos? Agua. ¿Agua? Bueno, pues ahora hay que irse a preparar para casita los zapatos debajo del árbol y el agua para los camellos, el vino. Y a irse prontito a la cama, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Exacto. Bueno, chicos, muchísimas gracias y felices reyes. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Vale. Bueno, y parece que los deseos de los niños ya van llegando a su fin. Todos los niños y niñas han entregado la carta y les han dicho con las medidas de distancia oportunas a los reyes que quieren recibir en estos regalos de estos reyes durante esta noche. Yo también me voy ya a preparar los zapatos debajo del árbol que yo también este año me he portado muy bien y sobre todo desearles a todos ustedes felices reyes. No se pierden. Darse. Gracias por ver el video.